Outfits frescos en GTA V, hoy tenemos a Leticia Sabater. Para empezar, en la peluquería nos pondremos el peinado que se llama voz corto con puntas hacia adentro con un tono rubio. Después, en la sección de maquillaje nos pondremos los que más destaquen en su cara, para recrear de esta forma un aborto del mismísimo infierno. Por último, en una tienda de ropa, en la parte de interior de San Valentín, nos ponemos esta que diga, de concubina, y así podremos ir a la playa a grabar el videoclip 18 centímetros papi, pero en el GTA, para de esta forma, poder concluir a uno de nuestros.